La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional investiga supuestos casos de corrupción dentro del gobierno del presidente Guillermo Lazo Mendoza. El periodista Anderson Boscan, en comparecencia ante esta comisión, señaló que por el cargo de subdirector general de operaciones de las aduanas, se habrían ofrecido entre 3 y 30 millones de dólares. En este contexto damos paso a la primera entrevista del día con el abogado Pedro Velasco, el exasambleísta de la Comisión de Fiscalización. Lo escuchamos, abogado Franco. Muy buenos días, abogado Velasco. Bienvenido a UCSE Noticias Primera Emisión. Alberto Franco lo saluda. Buenos días, estimado colega. Un gusto saludarle y compartir la información a través del importante medio de comunicación de ustedes. Muy amable, gracias. A nivel mediático, el caso Danubio involucra a altos funcionarios y asesores del régimen. El periodista Boscan hizo una denuncia en tal sentido e incluso da cifras, nombres de posibles involucrados en la negociación de puestos que podrían beneficiar tanto al contrabando de droga cuanto al contrabando de mercaderías. Ustedes en la Comisión de Fiscalización, ¿cómo vieron estas denuncias del periodista Boscan y qué documentos adicionales a aquellos han recopilado? Es importante que el país conozca como un antecedente previo de que el Pleno de la Asamblea conoció un tema que para nosotros no es lo de fondo, es de forma. ¿Por qué lo que se denunció solamente es de que la directora nacional de aduanas no cumplía con el requisito ni el título para ocupar ese cargo? Sin embargo, de los recaudos que estamos nosotros recibiendo al interno de la Comisión y de las denuncias públicas que le hizo el medio digital Aposta a través del periodista Anderson Boscan, se pudo evidenciar que hay temas que sí debe preocuparnos a todos. El hecho de que se trafique influencias al interno de las aduanas, de que se pretenda comprar cargos de alta dirección en las mismas aduanas, el tema de que se denuncie de que se está infiltrando el narcotráfico y que quienes están financiando precisamente son recursos económicos para efectos de evitar que se haga ese control obligatorio y serio que debe existir en las exportaciones e importaciones que se realizan a través de los puertos y aeropuertos, eso es lo más preocupante y lo de fondo, porque se habla de que se estaría perjudicando al Estado ecuatoriano en aproximadamente mil millones de dólares porque se hacen controles selectivos, es decir, solamente a quienes quieren que les hagan los controles les hacen y a los demás grupos económicos y poderosos de este país no les hacen los controles. Preocupa además el hecho de que no se hayan instalado y a cuánto tiempo los escáneres que permitan hacer el trabajo serio responsable de las aduanas, es decir, de que haya un control estricto de todo lo que ingresa y sale y no se haga solamente una verificación o observación a la carta a ciertos sectores exportadores e importadores de nuestro país, es decir, en torno a esto recién empieza la investigación y tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias para saber quiénes eran los involucrados directos en este tipo de negociaciones porque están mencionados varios nombres, varias personas que han estado influenciando y traficando con los puestos importantes en las aduanas. Ya se lo ha mencionado, la señora fiscal también que compareció a la Comisión de Fiscalización y Control Político ha mencionado que viene trabajando desde el mes de septiembre del año anterior en un proceso de investigación que ya está presentado inclusive una instrucción fiscal, está iniciado un juicio, pero que pueden aparecer nuevos elementos como los que ha proporcionado precisamente el medio digital Aposta que nos permiten inclusive ampliar el tema de las investigaciones y que permitiría también a la Fiscalía y a la Función Judicial involucrar a ciertos otros actores que antes no eran conocidos. La digitalización del sistema aduanero se cambió al inicio del gobierno del presidente Correa en donde se introdujo, entre otras cosas, el elemento del aforo documental a efectos de que ciertas mercaderías salían con revisión física y otras salían únicamente con revisión de documentos. ¿Esta investigación va a remitirse incluso a aquellos tiempos o solamente va a quedar en el tema de la revisión? La Comisión de Fiscalización y Control Político tiene como norma el de recoger elementos que en su momento pudieron darse y que pudieron haber generado también conflictos de actos no transparentes, actos de corrupción. Preocupa el tema de que hayan dejado de funcionar los esquemas básicos de control que debe tener todo país civilizado, que es precisamente el tema de los... Cuando uno pasa por un aeropuerto lo primero que hacen es revisarle su maleta, su portafolio, qué es lo que lleva y a veces hasta por un cortaúños le hacen abrir la maleta y le hacen que eso se quede ahí. Y no se diga más en los temas ya grandes de exportaciones e importaciones. Yo vengo de una provincia fronteriza como es la provincia del Carchi y debería ser precisamente en la puerta de entrada al país por donde vienen también una fuerte relación comercial con Colombia, mercaderías de los dos lados, de ida y de regreso. Y ahí también no nos olvidemos que Colombia también es uno de los principales productores de droga y los que también están ingresando por la frontera norte y se han detectado cantidad de ingente tanto por la frontera de la zona andina, por la frontera amazónica, por la costa, la zona del Pacífico también. Por lo tanto es básico de que tengamos elementos de control y más en nuestras aduanas, especialmente en el puerto de Guayaquil por donde sale el mayor volumen de exportaciones. Es un hecho cierto de que el sistema aduanero es proclive a la corrupción. No es menos cierto de que es necesario no solamente hombres o mujeres probos en el manejo de ellas, sino de que además es un conjunto de normativas de orden muy técnico. Dentro de la investigación que realiza la Comisión de Fiscalización, ¿se va a proponer también la realización de una investigación en torno a sistemas? Yo pienso que hoy no podemos descuidar nada. Se deben hacer por parte de las mismas autoridades de contraloría una auditoría de personal para saber si el personal que está ahí cumple por lo menos los perfiles mínimos, los requisitos para estar ocupando esos espacios, o solamente se los llenan como cuotas políticas de poder. ¿Quiénes hacen esa labor de vista a juradores? ¿Quiénes hacen esa labor del control a los contenedores? ¿Quiénes son los que hacen las liquidaciones de los impuestos que tienen que declarar los importadores y los exportadores? Es decir, hay un trabajo fuerte del servicio de rentas internas. La misma Fiscalía tiene que entrar a trabajar en estas permanentes denuncias de contaminación de los contenedores con droga que sale del país. Ya dejamos de ser ese país pacífico en donde solamente se decían que era de tránsito. Ya lastimosamente estamos cayendo en otros niveles en donde estamos inclusive siendo vistos desde el extranjero como un país con bastante rezago de exportar drogas hacia el extranjero. Es decir, tenemos varios temas que hacer y nosotros como comisión también tenemos que ver hasta esos detalles. Según se ha denunciado, el sistema implementado en la aduana del aforo documental es para beneficiar a algunos grupos de importadores. Se dice que son cuatro y que a los demás sí se los fiscaliza, sí se los afora. ¿Van a proponer una investigación judicial, fiscal, tributaria en torno a este hecho denunciado? Esa debe ser una de las principales conclusiones y recomendaciones que lleguemos nosotros como Comisión de Fiscalización. Porque ya se mencionó que son cuatro grupos económicos fuertes del país los que prácticamente son los mimados en las aduanas. Que ellos nunca son revisados sus contenedores, que ellos nunca tienen una revisión minuciosa del tema de la declaración de sus impuestos que tienen que pagar. No sabemos qué mismo están importando. Y en cambio otros sectores sí son exigentes, supuestamente. Son radicales en estos aforos que se hacen en la verificación de la mercadería. Yo pienso que el mismo tratamiento debe darse a todos absolutamente. Y para eso, ¿qué se necesita? Se necesita que ya pasemos de esa etapa un poco arcaica de la revisión manual física a la revisión tecnológica a través de los escáneres y de mecanismos idóneos que permitan precisamente verificar qué mercaderías ingresan al país y qué mercaderías salen para que no se perjudique tampoco las declaraciones de impuestos a la renta que tienen que hacerse, perdón, las declaraciones tributarias que tienen que hacerse en estos trámites de exportación e importación. Hablando desde el punto de vista político, ¿cuál es la posición de Avanza en torno a las investigaciones y la fiscalización que se hace permanentemente desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea? El respaldo total. Toda vez que yo soy representante del partido político Avanza, siempre la organización debe respaldar y lo hace en forma muy transparente de que no debemos nosotros permitir impunidad bajo ningún concepto de que se deben combatir los actos de corrupción en todas las esferas donde se encuentren, sin miramientos absolutamente de nada, sin temor tampoco a que tengan represalias contra ciertos miembros que estamos de la Comisión. Esa debe ser la tarea y creo que debería ser el comportamiento de todos los ecuatorianos y ecuatorianas denunciar donde hay actos de corrupción para efectos de que no vuelva este país a generarse el caos que lastimosamente ha venido mirándose durante los últimos años. Saliéndonos del tema ya de la investigación del tema aduanero, aunque se nos quedan algunas cosas en el tintero, pero se está proponiendo en este momento y ha anunciado el señor Presidente de la República la posibilidad de una consulta popular. Según el caso, es probable que esta consulta popular avance primero por la Asamblea y luego para el respectivo dictamen de constitucionalidad. ¿Cuál sería la posición que tendría Avanza? ¿Estarían a favor de la bicameralidad, a favor de la independencia de la fiscalía? ¿Tantos casos que se han planteado, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, entrega de esas potestades a un Senado que se crearía? ¿Cuál sería la posición de ustedes? Una consulta popular debe recoger los aspectos trascendentales y de fondo del país. Porque ha habido consultas populares, y usted las conoce, estimado colega, de que no han servido absolutamente para nada, solamente para satisfacer aspiraciones momentáneas de los mandatarios de turno. Si hablamos, por ejemplo, de una reforma que se quiere plantear a través de una consulta al tema legislativo, estaríamos de acuerdo, personalmente lo digo, en una reducción del número de asambleístas. Primero, esa debe ser una pregunta contundente. Para efectos, 137 asambleístas actualmente generan conflicto, caos, no permite la fluidez de los tratamientos que deben hacerse con la celeridad del caso respectivo. El tema de la bicameralidad, hay que hacerle entender a la ciudadanía en qué consiste esa posibilidad que ya lo tienen otros países, que el Ecuador ya lo tuvo en su momento, y que no solucionó precisamente la calidad de leyes que deben generarse al interno de un país. No nos olvidemos que la Cámara Baja aprueba una ley y luego tiene que ser revisada y aprobada por la Cámara Alta o por el Senado. Y eso hace que a veces estos conflictos, que mientras no haya una madurez política, mientras no haya una reestructura de quienes deben ingresar a la Asamblea o al Senado cumpliendo requisitos, cumpliendo condiciones, experiencia, profesionalismo, mientras no haya eso, vendría a ser un caos todavía mayor al que tenemos actualmente. Ese tema de la bicameralidad me parece que sí merece un debate amplio con todos los sectores que tienen experticia y conocimiento, eso es fundamental. Yo estaría de acuerdo, de igual manera, con el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de que no ha servido desde el año 2008, que se creó a través de la nueva Constitución, un nuevo poder del Estado, no ha servido sino solamente como un botín político. Es decir, ahí se aspiran y quieren llegar, ¿para qué? Para distribuirse, repartirse los importantes cargos del país, seguir manejando a través de Contraloría, de Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría Pública, de las superintendencias, que tantos apetitos tiene por parte de ciertos sectores. Es decir, no soluciona de que vaya gente capaz, gente preparada, que hayan méritos suficientes y además de los méritos, que también tengan calidad moral quienes ocupen esos espacios. El tema del Consejo de la Judicatura se le dio unas potestades enormes para efectos no solamente de ser un órgano de gobierno, sino de administración, de control disciplinario. Entonces, hay que dar las competencias que sean necesarias y no trasladar a ciertos sectores. Y por ahora lo único que pretenden es buscar a cómo dé lugar esos espacios para responder intereses no tan transparentes como debería ser el servicio público. Le agradecemos profundamente, Asambleísta Velasco, por habernos acompañado. Lamentablemente, el tiempo en televisión es corto, aunque quisiéramos conversar mucho más con usted. Que tenga un muy buen día. Un honor haber compartido con ustedes. De igual manera, buen día. Gracias. Estuvo con nosotros el abogado Pedro Velasco, Asambleísta de Avanza y miembro de la Comisión de Fiscalización.